Y para mí es tan importante que cuando el sol de mi corazón no se ha transmitido a través de la música. Es la persona que es Dios. También quiero agradecerle a otra persona muy importante. Y a mi mamá, que a las buenas y a las malas, siempre ha estado conmigo. Yo también quiero agradecerles a todos los maestros, a mis compañeros, que juntos hemos llegado hasta aquí. Y esperamos llegar mucho más lejos. Gracias. Quiero agradecerle también al profesor Lupita, que nos ha dado la oportunidad de que muchos chicos como nosotros se han escuchado, de que se hace la voz a través de la música. Y para crear conciencia en todos, nosotros los jóvenes no estamos por comentar, sino también por los que nos acompañan en nuestra vida. Creo que es muy importante ir saliendo como ciudadanos y que todos somos una familia. También creo que es muy importante que nos demos cuenta de lo valioso que somos todos los jóvenes. de que juntos, juntos, vamos a crear un país y un mundo mucho mejor. ¿Para qué? Para estén más felices. Muchas gracias.